Siempre hay una margarita en un jardín sin amores Nunca falta una tristeza en el corazón de un hombre Porque el destino malvado marchita las ilusiones Y de tanto sufrimiento el pecho no se repone Nunca falta una tristeza en el corazón de un hombre Porque el destino malvado marchita las ilusiones Y de tanto sufrimiento el pecho no se repone Eres tú mi margarita en mi jardín de ilusiones Eres tú mi margarita en mi jardín de ilusiones Hoy te marchas y me dejas tan solo para que llore Pero tú no te das cuenta mujer que yo soy un roble Que los golpes del destino me han hecho muy fuerte y noble Hoy te marchas y me dejas tan solo para que llore Pero tú no te das cuenta mujer que yo soy un roble Que los golpes del destino me han hecho muy fuerte y noble No!